Novena Santa Cecilia. Noveno día. Santa Cecilia, gloriosa Virgen y Martí de Jesucristo. Admiro la valentía con la que profesaste tu fe ante las graves persecuciones y el amor generoso con el que ofreciste tu vida como testimonio de tu fe en la Santísima Trinidad. Doy gracias a Dios con ustedes por las maravillosas gracias que Él le ha concedido para hacer su vida santa y agradable a Él, aún en medio de la riqueza que era suya. Le doy gracias por el privilegio que se le ofrece de recibir la gloriosa corona del martirio. Santa Cecilia, admiro también la pureza de amor que te unía al Salvador que era mayor a tus ojos que cualquier afecto humano, por lo que te declaraste ante los enemigos de la Iglesia. Yo soy la esposa de mi Señor Jesucristo. Oren por mí para que la invitación de ustedes pueda guardar mi cuerpo puro y mi alma santa, y pueda amar a Jesús con todo mi corazón. En estos tiempos tan llenos de búsqueda de placer y tan faltos de fe, enséñenos a profesar nuestra fe con valentía y a estar dispuestos a sacrificarnos en su práctica, para que nuestro buen ejemplo pueda llevar a otros más cerca de Cristo y de la Iglesia que Él fundó. En acción de gracias a Dios por la gracia que concedió a Santa Cecilia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, a base de tu voluntad, hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Cecilia, Virgen y Martí de Jesucristo, ruega por nosotros. Reflexión del noveno día. El templo de Santa Cecilia no es un museo. Representa el auxilio y socorro de nuestra fe en tiempos oscuros, donde buscamos iluminar nuestros pasos. Esta santa es un bello lirio del cielo que nos protege con su canto. Oración a Santa Cecilia. Santa Cecilia, confío en tu intercesión, porque ofreciste generosamente tu vida, como sacrificio por amor a Jesús, a quien te entregaste con todo tu corazón y tu alma. Jesús no rechazará sus oraciones. Ruega a Jesús que me conceda este favor. Menciona aquí su petición. Por Jesucristo, que lleno tu corazón de amor puro y heroico, que te coronó con la corona gloriosa del martirio, que permitió que tu cuerpo permaneciera incorrupto a través de todos estos siglos, y que quiso que tu memoria fuera lavada por la Iglesia en cada misa del día santo. Te pido, encarecidamente, que intercedas por mí. Ayúdame a imitar tu fe y tu amor a Dios para que pueda estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio por mi fe católica. Que a través de vuestras oraciones llegue algún día al cielo y alabe con vosotros al sagrado corazón de Jesús, el esposo amoroso de vuestra alma y de la mía. Amén. Oremos a Santa Cecilia, oh Santa Cecilia, a quien Dios muchos poderes, para ser una excelente y poderosa protectora, que después de haber pasado fielmente nuestros días como ella, en inocencia y santidad, un día llegue a la tierra de la bienaventuranza, donde en concierto con ella podamos alabarte y bendecirte por siempre en la eternidad. Amén. Himno a Santa Cecilia. Deja que el órgano profundo hinche el lecho, en honor a este día festivo. Que los coros armónicos proclamen el bendito nombre de Cecilia. Que los coros armónicos proclamen el bendito nombre de Cecilia. Cecilia, con una corona doble, adornados en el cielo, oramos para que miremos hacia abajo, sobre tus fervientes hijos, aquí presente, y escuchen su humilde oración. Que los coros armónicos proclamen el bendito nombre de Cecilia. Letanías a Santa Cecilia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Cecilia, ruega por nosotros. Santa Cecilia, virgen sabia, ruega por nosotros. Santa Cecilia, cuyo corazón ardía con el fuego del amor divino, ruega por nosotros. Santa Cecilia, apóstol por tu celo y caridad, ruega por nosotros. Santa Cecilia, que convirtió a tu esposa y le procuró la corona del martirio, ruega por nosotros. Santa Cecilia, que con sus súplicas conmovió los corazones de los paganos y los llevó a la verdadera iglesia, ruega por nosotros. Santa Cecilia, que no cesaba de ver a tu ángel de la guarda a tu lado, ruega por nosotros. Santa Cecilia, que mezcló tu voz con las armonías celestiales de las vírgenes, ruega por nosotros. Santa Cecilia, que con sus acentos melodiosos celebró las alabanzas de Jesús, ruega por nosotros. Santa Cecilia, ilustre mártir de Jesucristo, ruega por nosotros. Santa Cecilia, que durante tres días sufrió los tormentos más insoportables, ruega por nosotros. Santa Cecilia, consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Santa Cecilia, protectora de todos los que te invocan, ruega por nosotros. Santa Cecilia, patrona de los santos cánticos, ruega por nosotros. Santa Cecilia, patrona especial y defensora de todos los cantantes, músicos, autores y estudiantes, ruega por nosotros. Oremos a Santa Cecilia, oh Dios eterno, que nos diste en la persona de Santa Cecilia una poderosa protectora. Haz que después de haber pasado fielmente nuestros días como ella en inocencia y santidad, podamos un día alcanzar la tierra de la bienaventuranza, donde en concierto con ella podamos alabarte y bendecirte por siempre en la eternidad. Amén. Amén.